Hola, buenas tardes, soy Laura Jiménez Camarena, directora de Clínica Dental Medipreven, aquí en Jerez. Comentaros que Medipreven cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector dental. Muchas especialidades, entre otras, serían implantes dentales de la mano del doctor Modelo, y ortodoncia invisible de la mano de la doctora Sam. Por supuesto, trabajamos con la marca pionera, Invisalign. Quiero agradecer al Jerez Deportivo que haya elegido nuestro centro dental para la presentación de los jugadores, que es el futuro inmediato de nuestro primer equipo. Por supuesto, desearles toda la suerte del mundo en esta temporada y poner a su disposición en nuestras instalaciones y servicios. Buenas tardes, estamos aquí en el Centro Medipreven para realizar una pequeña representación de los fichas que hemos hecho esta temporada en el Jerez B. Primero agradecer al Centro Medipreven por su hospitalidad, por su trato y por colaborar con nuestro club de principio a fin. Tenemos hoy la fortuna de presentar a Rafa Albert, portero que se incorpora al Jerez B, Antonio Sanluca y Jalperi. Es una representación de los fichas y bueno, que este año hemos reforzado bastante bien nuestro equipo filial, tenemos bastante ilusión en el puesto este año, esta temporada en el equipo. También comentaron la campaña de abonos del Jerez B, que el carnet vale 35 euros y desde aquí intentamos fomentar a que la gente se abone al Jerez B y vaya a la oficina a sacarse lo que es el carnet del Jerez B. Bueno Rafa, tú has sido uno de los primeros en llegar, incluso la semana pasada tuviste la oportunidad de ir convocado con el primer equipo. Estás entrenando siluamente con José Pérez Herrera y su cuerpo técnico. ¿Qué tal la adaptación y tus primeras semanas en el equipo? Hola, buenos días. Pues nada, muy bien, la verdad que es en ser positiva, el equipo me ha recogido desde el vestuario de San Antonio Bello hasta César, me ha llevado todo el mundo muy bien y nada, espero seguir cursando allí y echarle un buen año con el primer equipo y con el Jerez B, pues también espero echarle también un buen año. ¿Cómo te definís como portero? Portero seguro, no soy un portero de grandes palomitas ni de paradas que se tuvo espectaculares, pero me considero seguro, haciéndolo las cosas fácil y parándolo que sepáis para. ¿Qué tal ha estado viendo la competencia, tanto el primer equipo con Kamas y César, y así como con el Fial González? En el primer equipo espectacular la competencia que tengo con Kamas y César, son dos grandes referencias que tengo ahí arriba, que aprendo mucho de ellos cada día y con Samu también tengo una competencia muy muy sana porque Samu es un gran portero, con grandes reflejos y voy a tener complicado jugar entre comillas sin tener la competencia de mi compañero. En tu caso Antonio, llegas del Fial del Ebro, de la temporada pasada incluso en segunda división de algunos partidos, anotando también algunos goles. ¿Cómo ha sido también tu adaptación al equipo esta semana que llevamos este año? Pues muy bien, desde el primer momento la adaptación ha sido muy buena, los compañeros me han recibido muy bien, el cuerpo técnico igual y el club también. Me parece un club muy familiar, muy unido y nada, esperemos que sea un muy buen año para todos. ¿Cómo sube la opción de venir a Erebro, que el año pasado estaba jugando casi en el norte de España? ¿La opción de venir de vuelta para aquí cómo se da? Bueno, al final me salen varias opciones durante el verano y cuando ya parece que se estaba todo complicando un poco, aparece la opción de Erebro cerca de casa y pues la verdad que es un proyecto muy ilusionante, un club muy serio y también cerca de casa pues me parece un proyecto muy bueno para estar este año aquí. Tú en tu caso jugaste ya algunos minutos el pasado fin de semana con el Erebro, anotaste el cuarto gol del equipo, también fuiste convocado con el primer equipo, ¿cómo viviste esta primera semana ya de competición? Bueno, pues ya con ganas de que comenzara la competición liguera, tanto con el primer equipo como con el filial, intentar ayudar en todo lo que pueda y nada, asumar minutos con cualquiera de los dos equipos y echar a la disposición de los dos entrenadores para cuando me necesite. Igual que le preguntaba Rafa, ¿cuáles son tus principales características y virtudes? Bueno, me gusta hacer un delantero de referencia, pero sobre todo ayudar a mis compañeros, como te he dicho está siempre a disposición del equipo, trabajador y bueno al final el delantero vive de los goles y cuanto más goles se metan pues mucho mejor para todos. Eso también ha sido uno de los refuerzos del Erebro para esta temporada, y lo que le preguntaba Antonio, ¿cómo te defines también como futbolista? Bueno, yo pienso que soy un jugador con buen troto de balón, un buen golpeo y una buena visión de juego. El Erebro inició la temporada el pasado fin de semana antes de relación portuense, se empató al 4 pero sin duda hay que destacar la imagen del equipo ante uno de los favoritos de acceso. Sí, sí, el equipo compitió muy bien, hicimos un gran partido y lo único que nos faltó fueron los detalles un poco al balón parado, pero competimos que todo. Vos estás viendo también la base del equipo, ¿crees que hay un equipo para competir por cotas altas? Sí, sí, el equipo lo veo muy bien, de eso tenemos varios compañeros entrando en el primer equipo y yo creo que tenemos un gran equipo para competirse en arriba de la tabla. Este fin de semana ya el primer partido en casa también es en la granja, imagino que también es importante contar con el apoyo de la gente, ¿no? Claro, cuanto más gente venga y nos anime, mejor. Gracias.